Mirá, el parque automotor está bien dividido, diferenciado entre el parque automotor. Tenemos un parque automotor nuevo, que es lo menos, que son las unidades que fuimos adquiriendo nosotros a partir de diciembre del 2007. Y tenemos el parque automotor viejo, que algunos tienen muchos años de uso, por lo cual origina que se vaya rompiendo, que se vaya deteriorando. Entonces, bueno, a veces tienes que estar en un mantenimiento bastante amplio en este tipo de cosas. Por ejemplo, los camiones recolectores, que son tan necesarios, que a veces se rompen, o los regadores, porque no es únicamente el caso de los regadores, el motor, sino a veces las bombas. Lo mismo pasa con el recolector. Pero bueno, uno va tratando de mantenerlo, y sí, a veces el tema de vacaciones, digamos, se dificulta un poco servicio, por ejemplo, en el caso de los yuyos, corta de yuyos, limpieza, porque bueno, te queda poca gente. En el mismo caso de la gente del barrido, bueno, han salido varias de vacaciones, entonces vos ves disminuido esa prestación de ese servicio porque no tenés personal para poder prestarlo como corresponde. Entonces, bueno, uno va manejando, viendo qué es lo que puede hacer, cómo se puede acomodar con la gente que te queda, porque por cuestión económica tampoco podés ponerte a incorporar mucha gente, porque después no vas a poder pagar. Entonces, todo es una situación problemática que se da en estos meses siempre, diciembre, enero, que se comienza a regularizar todo a partir de fines de enero y febrero, porque hayan vencido los pagos anuales. Entonces, como comienza, aparte comienza toda la actividad también, como decíamos recién, en la provincia. O sea que hay que pasar el mes de enero, que es el último mes, digamos, complicadito que da, y después sí comienza el año normal que viene ocurriendo siempre. Porque no se puede esperar mucho desde la provincia, ¿no? Aparte de tener asueto, se pueden atrasar los pagos y coparticipaciones, ¿no? Obviamente, el tema de coparticipación que sale por ley, ya todo el mundo lo sabe, bueno, eso se transfiere hacia asueto administrativo, tanto coparticipación, FOSFINDES, eso se va transfiriendo. Pero el tema es que no te queda mejor gente para reclamar algo, porque no hay nadie, o sea, están los liquidadores que se establece eso, y bueno. Pero bueno, son cuestiones así que se estableció hace muchos años, que las asueto durante el mes de enero, así que bueno, uno tiene que trabajar y adaptarse, ¿no es cierto?, a las circunstancias que sabe que van a ocurrir. Así que bueno, en eso estamos, y por supuesto, tratando, ¿no es cierto?, también de que el empleado entienda las situaciones, porque obviamente esto te genera, como yo siempre lo dije, que uno se atrasa el día en pagar el sueldo. O sea, pagaste la guinando, nosotros pagamos la guinando a todo el mundo el día 23 de diciembre, bueno, después comenzaron los sueldos, se comenzó con la gente jornalizada, estamos pagando, dependemos de la recabación. Entonces, uno se va demorando en pagar el sueldo a los empleados, que obviamente, bueno, se preocupan, a veces lo necesitan, y bueno, uno hace todo el sacrificio, y en este caso, dependemos de la recabación local, de que la gente se vaya acercando, y uno se lo va volcando, transfiriendo automáticamente a todo lo que sea pago de sueldos.